Mi nombre es Miguel Ángel Caballero, creo que la definición más apropiada para mí es la palabra maestro, porque soy docente, tengo tres publicaciones, las tres están totalmente focalizadas y dirigidas a la preparación de oposiciones y en ellas básicamente hago un recorrido sobre aspectos que considero fundamentales y que creo que son necesarios para poder realizar ese proceso con garantías y poder afrontarlo con la experiencia de alguien que ya ha pasado por ahí y que ayuda a otros compañeros a afrontar ese proceso también. La intención principal de mi libro era intentar proporcionar una ayuda que yo no encontré durante mi proceso de oposición y hoy en día, seis años después, saber que mis libros han ayudado literalmente a miles de personas, para mí es una satisfacción enorme que creo que debe ser un impulso más que suficiente para todas las personas que estén pensando en sacar un libro similar o en lanzar una idea para que sigan adelante y lo intenten. Un apoyo en todo momento, en el sentido de que todo lo que he ido necesitando se me ha proporcionado, la verdad es que cuando uno se lanza a publicar un libro no tiene absolutamente ni idea de nada y en ese sentido, el círculo rojo ha supuesto para mí una guía, porque ellos me han ido marcando en todo momento los pasos que tuve que dar, la verdad es que en todo momento me sentí seguro y pude confiar bastante porque veía que todo el procedimiento se iba desarrollando con fluidez y la verdad es que a día de hoy me alegro de haber tomado esa decisión y de lanzarme porque es algo que uno se piensa muchas veces y que es realmente el síndrome del impostor que siempre está ahí, de no saber si eres suficiente como para poder contar algo a los demás, pues al final se pudo esconder un poco y pude salir a flote entre comillas y contar cosas que creo que son importantes. El círculo rojo es mi círculo de seguridad y de confort en cuanto a la publicación, después de tres libros que llevo ya con ellos, por tanto próximamente puede que tenga alguna sorpresa y alguna novedad y seguramente será de la mano de la misma editorial de Círculo Rojo.